Buenas noches compañeras, compañeros diputados, personas que se encuentran acompañándonos físicamente y quienes están a través de las redes sociales. El tema es por demás importante, interesante, álgido, porque tenemos en este Estado una historia de endeudamientos que a pesar de que tenemos muy poco tiempo como Estado, en 1974 se han cometido verdaderos abusos en términos financieros en contra de los quintanarroenses. Desde la herencia de la deuda de 1.500 millones de pesos que deja el gobernador Hendrix Díaz, posteriormente a casi 10.000 millones de pesos de Félix González, y casi el total de la deuda que hoy día se tiene, que es muy similar a lo que se está pidiendo el día de hoy para refinanciar, que lo hace Roberto Borges Angulo. El tema es que todos estos endeudamientos, uno, presumiblemente lo hicieron para hacer obras públicas que beneficiaran a los quintanarroenses. Y la verdad es que no están, o no en la medida que ellos lo solicitaron. Después se han pedido, bajo ese mismo esquema, en ese caso que estoy comentando con el pretexto de refinanciar, de tener mejores condiciones, de tener mejores plazos, lo cierto que fueron 12 años de un latrocinio espantoso para el Estado de Quintana Roo, del que no se recuperan las finanzas del todo, y menos con la pandemia que afectó de manera importante el sexenio anterior. Sin embargo, con la presentación que hizo el secretario de Hacienda, nos queda muy claro, quienes hemos estado ahí pendientes del asunto, la forma de estos nueve créditos, cómo se refinanciaron los plazos, y que efectivamente hoy, y digo hoy porque muy probablemente algunos de nosotros esperábamos que esto se hiciera inclusive entrando esta administración de la gobernadora Mara Lezama, y no casi a un año, lo que nos da relativa tranquilidad de que tuvo tiempo de que se maduren, de que puedan ver el escenario económico nacional para tener mejores condiciones en las tasas, y sobre todo en el tema de las sobretasas. Yo voy a votar a favor por responsabilidad porque he estado viendo, estudiando y enterándome del asunto. afortunadamente el dictamen de la iniciativa no es muy grande en términos de tamaño de hojas, en donde te pierdas en las letras chiquitas. El tema está muy claro, es casi la misma deuda, 19 mil 600 y algo de pesos, y los plazos 30 años. Esos son los marcos de referencia sobre los cuales tiene que trabajar el encargado de las finanzas del Estado para salir a licitar, a buscar mejores condiciones en el mercado y obviamente pueda tener mayor liquidez este gobierno para llevar a cabo todo lo que tenga que hacer. Mi voto va a ser a favor, es un voto responsable, eso no quiere decir que renunciemos a la facultad de revisar que las cosas se hagan tal cual se nos está ofreciendo y que también vigilar que haya una mayor disciplina en términos de recaudación. hay algunos funcionarios que no están entendiendo la dinámica de la gobernadora y puede ser que se esté recaudando por fuera y hay que meterlos al orden para que recauden por dentro para que tengamos finanzas sanas. Eso no va en demérito de que tengamos la posibilidad de apoyar este gobierno que ha estado haciendo un esfuerzo interesante de gestión y de avance en lo que realmente hemos estado esperando los quintanarroenses. Es cuanto presidente.